Muy buenas mis pequeños asesinos, bienvenidos a mi canal. Sí, mi canal, porque se lo he robado a Lightning Wiki. La he dicho que si quiere recuperarlo, tendrá que sobrevivir a este gameplay. Tendrá que jugar junto a su cobarde amiga Nurinur, ¿ah? Os pongo el título porque no sé decirlo. Veamos si es capaz. Nosotros vamos a reírnos un rato. Dentro vídeo. Pues vamos a probar el juego que nos ha dicho Chucky. A ver qué tal. Bueno, bueno, bueno. ¡Ah, que ya! ¡Ya estoy! Uy, amá. Joder, y yo he mirado el mío. ¡Me cago en Dios! ¿Qué ha pasado? No lo sé, una puerta. A ver, ¿pero qué? Déjame en paz, coño. ¡Me cago en su puta madre! Recoge el camionero para alumbrar tu camino. ¿Dónde está? No sé. ¿Y a la chimenea? ¿Y si lo llevo al fuego? Usa la chimenea. ¡Ah, vale! ¿Y qué? ¡Ah, amigo! Ahora, ya está. Joder. ¿Han llamado? Usa la vela para encender las velas en la pared. ¿Te han llamado? Han llamado, sí, tía, pero... ¿Dónde están las velas en la pared? Tú enciende las velas. ¡Joder! ¿Dónde están las velas? Yo qué sé, tía. Me estás poniendo nerviosa. ¡Ay! Me acabamos de empezar. Tú pasa de la puta puerta. Que no, que quiero... Ah, vale. Ahí hay una, ¿no? Sí, 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 sí. ¡Ay, madre! ¡Ah! Joder, tía, ¿eh? Me estás poniendo tú mala, ¿eh? No me voy a pasar muy mal. Aquí hay otra. Ahí hay otra. ¿Están tocando otra puerta? Están tocando pa... No hay más velas, ¿eh? Es que es como por aquí. Ay, tía. Qué mal rollo. Ay, ¿por qué te asomas? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ha roto el espejo... O sea, el espejo del cristal. Eso ya estaba, ¿no? ¿Estaba eso? Eso ya estaba, ¿no? Eso ya estaba, ¿no? Oye, anda, ahora, ¿no? Ay, Mari. ¿Por qué no se abre más? Ay, qué pasó el móvil, el móvil, el móvil. Que tenemos un mensaje. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué lo apagaste? Te odio. ¿El ordenador? No lo sé, tía. ¡Ay, qué susto el cuadro! ¡Joder! Pues nada, pues seguimos. ¿Qué, qué, qué? Ah, es que hay que cogerlo. Ahí ya están. ¿Qué? 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 ¿Qué haces? ¿Por qué te mueves tanto? A ver, la historia detrás de la galardonada artista y escultora Jessica Webb Thomas, la inspiración puede venir de cualquier lugar, de cualquier cosa. La mía es impulsada por mi relación con este mundo y por lo que me siento conectada. Desde que tenía nueve años sabía que quería ser una artista. Yo siempre estaba jugando con el barro, pero fue hasta la adolescencia cuando descubrí un verdadero talento para la escultura y todavía esto me encanta. Estoy fascinada por los lazos que hacemos como seres humanos y el vínculo más fuerte es entre una madre y su bebé. No me he enterado de nada, ¿lo has leído? Bueno, pues ya lo volverás a oír. ¡Suéltalo, suéltalo! ¿Pero que estamos yendo a los ruidos? No, yo creo que están detrás los ruidos. ¿Y por qué nos hemos venido para aquí? Los estoy oyendo más cerca, ¿eh? ¿Por qué están para allí? Se me va a apagar la vela. ¿Qué nombre? ¿Qué ha pasado? Se ha cerrado. ¿Qué se ha cerrado? ¿Qué se ha cerrado y no podemos volver a entrar? ¡Enfocar! Madre mía. Ya están tocando otra vez. ¿Qué es eso? Enfocar. ¿Qué es eso? Tiene algo ahí. Es comida para pájaros. ¿Qué necesitamos? ¿Echar a unos pájaros? ¿O algo? ¡Ay! Hay algo ahí. ¡Joder, tía! Me estás dando mal... ¡Yuyo, tú! Cerrado. No se puede. Y el otro venga a llamar. Y venga a llamar. Y venga a llamar. ¿Y cómo se llama el juego? Que no llames dos veces. Claro, está llamando más. Pues aquí no hay nada. ¿Había alguien en la ventana, tía? ¿En qué ventana? ¡Que sí! ¡Que sí, tía! ¡Que sí! ¿Igual te tienes que acercar? No, no sé. El móvil que te está mensajeando. ¿Vas a dejarme de nuevo, verdad, perra egoísta? ¿Qué tenemos que volver a entrar? Pero, o sea, a ver, a ver. No voy a volver a entrar. No, me niego. Aquí no puedo entrar. O sea, a ver, tú ves eso y vas. Pues prueba otra vez por las puertas. ¡Ah, joder! Prueba otra vez en las puertas, porque igual teníamos que ver ese vídeo. ¿Lo ves? Ahora nos deja entrar aquí. Y yo no quiero entrar ahí. ¡Joder, macho, de verdad! ¡Uy! A ver, que es musgo, es musgo. Ahora como que vamos a entrar en la casa, ¿no? Pero igual por la primera puerta que hemos visto. ¡Ay, que se ha abierto sola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, sí! Vale, vale, vale. Eso ha sido light. Eso ha sido light. No miras nunca para atrás. ¿Qué coño es eso? ¿Qué es un smiley? Enfocar, enfocar. Dale la vuelta. Ah, que es lo de antes, joder. ¿No? ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Vale. Chloe, cariño. Cuando te pille. Oigo cosas, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Que no se le apagó la vela y nada! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué? ¿Dónde vamos? ¿Dónde estaba el salón? ¡Joder! Joder, que vamos a oscuras, tío. Me cago en la puta. Y en silencio. Que pongan la musiquita tenebrosa. Pero ¿a qué salón quieres que vaya? ¿Qué es abierto? Ahí hay luz. Pues vamos. Me cago en su puta madre. ¿Hola? ¿Hay alguien? Vamos a la luz. Vamos a la chimenea. Yo creo que hacemos mal, ¿eh? ¡Que nos ha chapao! ¡Nos ha chapao! ¿No puedo abrir esto? ¡Que nos lo ha chapao! ¡Hija de puta! ¿Qué es eso? Una nota. No quiero leer ahora mismo. A ver. A ver. Otro niño desaparecido. El niño de la zona es otro desaparecido de los tantos en las últimas semanas. Fue visto por última vez jugando a Dindon Piro con sus amigos. Hay que jugar al Dindon Piro, ya verás tú. Página 19. ¿Y cómo se juega al Dindon Piro? Pues no lo sé. ¡Uy! Se nos ha encendido la vela, tío. Anda, qué bien. Gracias. ¡Uy! Están generosos hoy. Me has roto, tía. ¡Estoy aquí! ¡Baja si tienes huevos! ¡No digas eso! A ver, ¿qué hacemos? ¡Uy! ¿Qué, qué? No sé, oigo ruidos, tía. Oigo ruidos. ¿A dónde coño vamos? No sé, estoy muy grande. Me quiero ir. A ver, ¿qué es esto? Igual hay que ir al piso de arriba, bueno, tío. ¡Hombre, habrá que ir a la habitación donde hemos visto aparecer aquí al amigo Don Genaro, ¿sabes? ¿Qué, qué, qué, qué? Perdón. ¿Qué son las dos? No sé. ¿Qué pasa? ¡Ay, mira la pared! Que está llena de sangre o algo. ¡Mira, mira! Vamos a ver si está Don Genaro aquí arriba. ¿Pero qué Don Genaro? No sé, me la acabo de inventar. Al tío que hemos visto, que nos ha mandado un mensaje. ¿Ya estás? Hay una vela ahí. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de ahí venían los golpes. No necesitaba saberlo. ¿De todos modos, qué era? ¿Un murciélago? Un murciélago, creo, ¿eh? No mires a los espejos, ni ventanas, ni nada. Se ha abierto una puerta. Eso está cerrado, ¿no? Sí, sí, sí. Es pared, es pared. ¿Qué es eso, tío? Era aquí. ¿Era ahí? Yo creo que sí. ¡Ay, ay, ay, ay! Lo mismo, ¿no, eh? Pero... Ah, vamos. Madre mía. ¡Ah! A ver, Chloe, hija mía. Tuve un sueño anoche después de jugar con esa mierda ritual igual que encontré. No era exactamente un sueño, más como si estuviera reviviendo un recuerdo. La puerta más espantosa apareció delante de mí. Tenía una cabeza de cabra colgada que realmente me asustó. Los niños desaparecidos, los de las noticias, estaban esperando justo afuera de la puerta y me veo gritando. ¡No toquen a la puerta! Dos golpes fuertes y me desperté empapada de sudor. Sé que era solo un sueño y el Baba Yaka es una tontería, pero todo se sentía demasiado real. Madre mía. ¡Madre mía! Nos hemos quedado aquí, ¿no? ¡Vaya tela! ¡Espejos no! ¡Espejos no! Ahí hay algo también. ¿Qué ha pasado? ¿Qué os ha abierto? ¿Ha sido esa? No lo sé, no lo sé. Hay muchas cosas aquí para mirar. Otra mierda. Yo era drogadicta. Odio esas palabras, pero es la verdad. Cuando estaba muy mal, pensé que estabas más segura con alguien más cuidándote. Intenté recuperarte antes, pero no me dejaron. Me dijeron que no estaba lista, pero ahora lo estoy. Te amo, Chloe. O sea, me estás diciendo que somos... Bueno, éramos drogadictas. O sea, ésta lo está flipando, ¿vale? Se ha metido un mal chute. La carta me ha parecido... Te amo, Chloe. ¿Quién lo estaba escribiendo? ¿Chloe? Porque entonces ¿para qué me pones coma? ¿Sabes? Te amo, Chloe. ¿No? Pero se supone que... ¿Chloe? ¿Somos nosotros, Chloe? No, Chloe. Es la niña, ¿no? Es nuestra hija. O sea, ¿que la ha escrito la hija? No lo sé, tía. Jess and Chloe. Somos Jess. Es que no sé quién soy. No me estoy enterando de la vasca, eh. Pero bueno. Bueno, pues vamos al vestidor. Un gran espejo. ¡Ay, madre! ¿Qué hay ahí? ¡No! ¡Ay, capas! ¡No, no! ¡Una matriazca! ¡Ay! ¿Qué cojones es esto? ¡No sé, tío, que hay algo por ahí! ¿Qué carajos está pasando? ¿Hay alguien aquí? A ver, what the fuck, tío. Tío, he oído como... Sí. Yo no había oído un... No mires hacia el espejo, por favor. Que no, si no se ve nada en el espejo. Está negro. Bueno, por si acaso. ¿Y esta matriazca qué pasa? Enfoca. Es algo importante. Pues que tengo un bloqueo. Nada, no es nada. Matricidio. Matricidio. ¿Nos ha dado un trofeo? ¿Así? Por tirar eso. Hay que salir. Madre mía. ¿Está la puerta abierta? ¿La habíamos cerrado? Se había cerrado sola. Vamos allá, ¿no? Ay. Ay, que va a aparecer algo. Ay, que va a aparecer algo. Ay, 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 ay. Es que a ver, yo lo que no sé es... No quiero mirar, eh. No quiero mirar, eh. Te lo juro. Lo que yo no sé es si este juego es en plan de... Tú vas andando y simplemente te acojonan o hay opción de que te maten, ¿sabes? Ya, ya te digo. Ha pasado aquí el... El bicho este que sale ahí que habla... Uy, qué asustado. Del que hablaba que había una puerta con una cabeza de toro o de no sé qué. Yo creo que ha pasado el toro. O la cabra, que es más como más de diablo. Y esto, tío, aquí va a aparecer algo, ¿eh? Madre. ¿Pero es que estamos volviendo? No, estoy yendo para adelante. Ah, vale, vale. Ay, que hay manchas. ¡Ah! Es que hay manchas en el suelo, tía. ¿A qué es pared? Ay, que hay un mensaje. She's mine. She's mine. ¿Pero hay alguien ahí? No, es la estatua de la fuente. El animal, vamos, la cabra o lo que sea, o toro o vaca o lo que quiera ser. ¡Uy, qué susto, joder! ¡Qué susto! Y la pregunta es, ¿por qué no nos quiere? Hombre, pues yo creo que está bastante claro. La abandonamos. Ya se pensaba que era el chiquito, tú. La abandonamos porque como éramos drogadictas... ...pensamos que lo mejor es que estuviera con otra persona. Y ahora que la recuperas, te la quita una cabra. ¡Uy, qué mal rollo, chaval! Verás tú. ¿Qué ha pasado? Joder, Ainara, ¿eh? Mmm, pisa. Es pisa como mi sudadera que tiene pisas. ¡Uah! A ver. Hay una estatua ahí. Madre mía, qué mal rollo da todo. ¡Uy! ¿Eso? ¿Qué es eso, tío? ¡Uah! ¡Uy, madre mía! Se ha parado la música. ¡Ay, ¿por qué? No lo sé. ¡No! No lo sé. ¡Joder! ¿Qué hay ahí? Una copa. Ah, tienes que igual darle a la palanca. Para recoger eso. ¡Uy! Madre mía. A la copa. Pero, ¿qué ha pasado? No sé. Si era un susto, no lo... ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué pasa? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? Si era un susto, no lo hemos perdido. Totalmente. ¡Ay, ay, 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 ay! Caraca, ¿qué es donde trabajaba ella? Todas esas esculturas las ha hecho. ¡Ah! ¡El bebé! ¡Qué ha desaparecido! ¿Qué ha desaparecido? ¿Y qué? No sé. Pues ya lo encontraremos. Le ha pasado como a nosotras. Ha perdido al niño. ¡Joder! Pues nada. ¿Y qué? Pues nos tendremos que ir de aquí. ¿Dónde está tu hijo? ¿Aquí no? ¿Ahí? No, no había nada. Ah, vale. Parecía que había unas escaleras. ¿Qué es eso? Está el cáliz ahí. ¿Dónde? Ahí flotando. ¿Cómo? Hay que encontrar las cosas. Vale, mira, sí. Igual eso es agua y por eso está sobre el símbolo del agua, que es como lo de la peli del quinto elemento. No hay nada más flotando. ¿Se ha abierto una puerta o algo? ¿Se ha abierto una puerta? Sí. Bueno, vamos a mirarlo del suelo. Eso me parece fuego, ¿no? Joder, qué mal dibuja. Sí, yo creo que sí. A ver qué sí. Ahí hay un ojo. Aquí hay algo. Me cago en allí. Que la lío. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! A ver, ganador del premio artístico. Agua del pozo para limpiar las almas de los inocentes que ella devora. Me cago en la mano. ¿Cómo osa decir eso? Joder, se ha abierto la puerta, pero mazo. O sea, que tenemos que encontrar igual esas cosas. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El bebé. ¿Por qué me haces esto? Muérete. Que se ha huido el nene. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el nene? ¿Es ese? ¿No es eso? ¿Qué es eso, tío? ¡Joder! Pirotecnia. Haces así y sale ahí llamarada total. ¿Pero qué va a aparecer algo para usar eso? ¿Por qué? No. Hay que rociar algo. A ver, en el folclore eslavo. Baba Yeka es un ser sobrenatural que aparece como una mujer feroz y deformada. Joder, qué bonito. Ella es la clase más antigua de bruja, verdaderamente malvada. Ella habita en el purgatorio y se alimenta de niños. Ella no puede simplemente ir y atacar a los niños para comérselos. Ellos tienen que ser entregados a ella en forma de sacrificio. Este ritual, según el mito, la hará inmortal. Ya, pero es que te has llevado a mi hija... Vale. Tenías que preguntar a mí, que soy su tutora. Joder, ahí nada, ¿eh? Pero hemos hecho todo lo de atrás, o sea... Que todo, si se ha cerrado la puerta. Ah, que se ha cerrado. Joder, todo, estatuas, y verás tú, esa no tiene cabeza. Guayajetos que vienen todos. Me cago en su puta madre. Madre mía, os voy a dar el juego, ¿eh? Con el hoyoyoy. Madre mía. ¿Esta es otra parte de la casa, o qué? Pero es esto... ¿Por aquí hemos pasado antes? ¿Qué, qué, 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 qué? Se ha cerrado la puerta igual de atrás. Vale, 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 chavalería. Vale, vale. Bueno, ahora vamos. ¿Se ha abierto? Se ha abierto. A ver, vamos a mirar lo de... Lo que estaba debajo del Shishmine. ¿Dónde estaba el Shishmine? El Shishmine... Pues estaba creo que de frente, ¿no? Ahí, detrás de la cabeza... Ah, no, aquí. ¿Estaba ahí? No, porque creo que la cabeza... Ah, no. Ah, sí. Si estaba detrás, era aquí, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, pues míralo. Míralo todo, porque había una tarjetita así como para mirar. Ah, no, igual era... Vale, era ahí. Y lo que veía que me saqué era una tarjetita era lo de la canasta, el cuadro que tenía la canasta. Vale, entonces hay que volver a entrar a casa. Es pasarlo mal y ya está. Ahora se va a cerrar la puerta. A ver, estoy realmente asustada. Esta cosa viene por mí. Todo esto es mi culpa. Bueno, está bien que lo aceptes. Bueno, por fin reconoces algo. Está bien que lo aceptes. Vale, ahí no nos deja. Vale, bueno, yo creo que ya no puedo rociar más. ¿O sí? Es que no lo sé, tía. No, no va. No va. Pues suéltalo, ¿no? No lo puedes soltar. El R2 creo, ¿no? Fuera. Vale. Claro, si es que si no tiene llama y no lo puedo encender. Así. Vale, vale. Vamos. Ay, madre. Un billar. Hola. Oh, me encanta. Y para dar dos. Joder. Solo les falta la play. Como mola. A ver, ahí hay algo. Las motitas de polvo esas que hay por ahí flotando me están poniendo los putos nervios. Ah, mira aquí. A ver. Necesitamos. Amatista, zafiro, rubí, esmeralda, diamante. Espíritu. El espíritu era... Ah, no. Espíritu es el ojo. El agua le tenemos, que es la copa. Fuego, tierra, aire. Sí, yo me he quedado igual. No sé, la tierra igual era lo de los... Lo de los... Pajaritos. A ver la foto. Mérito. Chloe, de nueve años y su muñeca favorita, rubí. Fuego para cocinar su frío corazón muerto. ¿Qué necesitamos entonces? El peluche. Bueno, míralo todo, míralo todo. Miras hacia la puerta. Ahí hay otra cosa. Uy, que se apaga... Ay, el sonido. Madre. Mírala. El móvil. Espérate. A ver, cocina, sala de entrada, salón, cuarto de juego, sótano. No, este es el mapa mundis. Perdón, ayúdame, por favor. No quería decir lo que dije. Pero dime dónde estás. Dime dónde estás. Bueno, ¿y qué quiere...? Pues no sé, eso es algo. De abajo. You are... Mine. Mine. Nosotros también. No, gracias. ¿Y cómo podremos abrir eso? Había algo. Había algo. Bueno, pues vamos a dejar el vídeo aquí. Porque... Sí. Y ya, si eso, mañana seguimos, Chucky. Que... Menuda la que nos ha liado. Así que nada, que ya en el siguiente vídeo, a ver qué se esconde ahí detrás. Agur. 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 Gracias.